pero bro pues si esto no va del royal normal no 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 sale va del royal o no si que raro ahí veamos que pasó pero salgala pu no salgala salete no ahí mira ahí se unió a más gente pero se unió más gente pu bro sigue siendo battle royal no no es yo te juro que no es battle royal solo esperemos si es battle royal no sé pero yo te juro que no gusta battle royal si lo mires varias veces mira viste soy jay no más vaya en qué hiciste idea Mauricio Martínez vinieron amigos de la familia a la casa así que almorzamos y nada más el afro me dijo si salimos en la mañana andar y bicicleta pero le dije que no se le dije que no porque estaba ocupado y después me dice que se murió de calor así que menos mal que no fui me dio mucha risa en la historia de la fraga ay si yo le dije oh voy a llegar tarde nunca debí haber venido ah yo pensé que era la de cuando estaba con la cuestión de la casa de papel eso me dio demasiado risa yo me reí oh voy a llegar tarde nunca debí haber salido de mi casa Max dile al Andrés por favor que ponga su cuestión en el control Andrés pon tu cuestión en control vos te vamos a echar del canal hombre Andrés ay que lata no porque tienes que poner tu cosa en control ¿De dónde querés caer Mauricio y un chuber? Es que no escuché nada si si me da lo mismo ya No sé bro he jugado como una partida De siquiera yo sé y te dije no sé que hay que hacer Mauricio tengo una magnum y un magnum Si magnum yo también Pero de siquiera ellos Un modo nuevo Un modo nuevo loco chato Ay Que le paso Cuando vos has leído algo ¿Has leído alguna vez? Tú ni sabís leer Andrés Tú sabís leer Andrés Tú no sabís leer Andrés Yo voy a cambiar el control Son raros son raritos no Son raritos ¿De qué estamos hablando? No sé de la historia del Andrés ¿Qui? Max tengo alguien acá al lado Voy a ese tío Tío me lo toque Sí Max ¿Dónde estáis? Estoy en camino pero ahí estáis Max ya Max te lo dije media hora Max ¿Cuándo te demoráis tanto? Oh no que rayas Max se va a morir No sé No importa ¿Cuál es la diferencia De modo y un Battle Royale normal? En serio Pensé que yo sé Yo decía free loadout Pero no No me dio un loadout al tiro Porque se puede pedir gratis yo creo Ahí veamos Ahí que hay como una cosa a comprar Si sobrevives Ay No te jater Ya déjame ver si lo veo Se fue por el medio Anda Ya No te vio ya lo viste Vamos vamos a morir Chi 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 Eh Ya tengo una asterosa Andrés ¿Puedes poner tu audio en el control? Porfa ¿Por qué no? Si perdía esa me enojaba Andrés Ya morir Cargamos una cosa para comprar Andrés ¿Por qué no? Loco ¿Qué tiene? Juego con teclado Loco cringe ¿Qué tiene? Juego con teclado No nomás Pero ya Gracias Un load De hecho cuesta más Cuesta que 11.000 ¿Cuál es la diferencia? Ah porque Aparecíamos con el load Aparecíamos con un load Predeterminado Ah pero Un load Cringe Pero aparecíamos con el load Que notaron en el culac Másima con toda la munición Que No han notado la munición Pero algo Si yo estoy con toda la munición En la En la En la bullfrog A mi me estafaron Yo tengo 80 Y aún ahí ya lo encontré Un poquito Andrés ¿Por qué no quieres poner tu audio En el Porque es por fiar Porque si no lo te voy a escuchar En ningún video Voy a apretar el poco material Si Ya Ya Pondré Ya Pero si eso te dije Hace rato que si ¿Alguien piensa que le vamos a decir que no? Ajá Igual como que si Lo ofreciera cada 5 minutos Yo no sé Lo ofrece Sandra Chao Si se fue a cambiar Yo creo A ver Estuvo buena Mucha madre me cargó Porque no sé Me fue mi cargador Ya Yo soy vacante Con 3 controles Pero tengo uno Bueno Con uno No puedo correr En el warzone Porque como tengo que apretar Tanto el de correr Y el El dice que está un poco malo Y el otro Está completamente Drifteado Como que no gano De ninguna forma Está mal Si Y Andres Lo cambia Esta Ya tenemos como 10.000 pesos Pero necesitamos 15 Entonces vamos Estudios Espera 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 Ven Yo voy a buscar Este último Otis Creo que no lo voy a poder Bueno Ahora que me pienso Creo que no voy a poder jugar Bien bien ¿Por qué? En verdad Porque es que el control Lo tengo descargado Y Debo conectar En alguna parte Debo encontrar En alguna parte Para conectarlo Pero no sé Si tengo Pero ¿Por qué vais a jugar Con el control Que el control No lo tenis malo No Porque con el control Voy a parar Por acá Voy idiota Ay Pero Ahí ¿Cuántas plazas tenemos Morisa? Ya tenemos 13.000 Cargarlo Vamos a matar A este Ya Están cayendo Están cayendo Están cayendo Están cayendo Por mientras Me voy a terminar De hacer esto Wea Si Viste Están ahí Vamos Te veo Ya Te veo Ya Ya Yo le tiro Una Están por arriba Cuidado Cuidado Ahí lo vi Cuidado bro No estoy cerca No estoy cerca Ahí me lo Me lo estuneo Me estuneo Me estuneo Uno Si Parece que están Arriba Si Ahí está Ahí está Ay no lo vi Se suele que estaba Arriba Están detrás Que buen lado Que estaban peleando No 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 sé Por qué Se estaban disparando Al principio Parece que Eran equipo Después Pero te juro Que al principio Se estaban disparando Los dos No sé Por qué Se dispararon Entre ellos Quizá que sea Un poco Tanto Llegan Deroneta Nosotros Ay Qué La Existencia Humana Y El Miércoles Sale Star Wars Vision Y salen todos los episodios juntos Ya En vez de Como Periodicamente Y es que igual En verdad Tampoco Quería verlo Porque se nota Que va a estar Super malo No Yo puedo alcanzar el charo Pero a mi me gusta Más cuando Tal de Periodicamente Siendo honesto Porque da más tiempo Como para verlos bien Y analizarlos Sí Pero es que Muy fome Porque Tipo No O sea Como que no son Como episodios Tipo Anime Que siga una historia De un personaje Sino que van a ser Como What if Pero what if Era mucho más interesante Porque Eran historias Que se contaban Por sí solas Pero esa Yo Lo que me va a cargar Que se haga un what if Y haga los episodios Extremadamente cortos Porque eso es lo único Que me carga What if Que hace Ah pero solamente Cuarenta o treinta minutos No Son treinta minutos Máximos Ya No Yo encuentro que es Súper corto Para lo que es Tratando hacer No se que opináis Tu Moury Para tratar de contar Una historia entera Solo ¿O qué? ¿O qué? ¿Están cortando No porque Están Contando La El principio ¿Quieren darle? Sí Por eso Lo encontré La terror Yo encuentro que Deberían tirarlo De una hora Y contar La cuenta Era en vez De Más plata Pero unete po Estoy cargando El control Voy a esperar un rato Que se caer Por lo menos Cuando un barril Por el mundo No me importa Porque estoy Dice Ah Máurí Dice El nuevo Modo Dice Pero loco ¿Por qué el André Todavía no se une? No No está ahí Pescando No Estoy diciendo Que no estaba Escuchando Si dije Que me iba Y volvía Dijo Que Iba a esperar Un rato Que se cargue En el control Entonces vamos Para una por mientras Ya está bien Pero mira Si teníais razón Da armas gratis Moury Y también ¿Cómo se llama? Ehm Uno tiene más vida Ya No Siento la más vida Pero ya No ¿Qué fue eso? Era un peor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo pensé Que era un perro ¿Qué fue eso? ¿Cómo a ser un perro? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? Se lo ve ¿Qué fue eso?